¿Por qué siempre he jugado con esa aquí? Porque me gusta. A mí me gusta la de mi ninja. Rojo. ¿Sí? Porque con esa no me da nada suelto. Me va a estar más rápido. Al mar caer muero. Un juego. ¡Yo tengo ese juego! ¿Cuál? Ese para el lado. Para el lado. Para el lado. Ese lo tengo. ¿Se llama? Mi culo. Ese yo no sé por qué se llama porque me lo descargó un primo y yo que tengo. Bueno, para callar, ¿vale? Vale. Y tú ya sabes. Ay, mira. Yo me voy a cambiar de king. ¿De king? Y después te pongo la que tú tenías. Vale. Y ahora, chuch, cariño. Vale. Cariño. Cariño. 於... Un. Un... Ajá. Un... 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 Hay el cabello y está patado Pero la tona que me está en la cabeza Bien, chicos La primera vez que puedo luchar en un sitio tranquilo ¡Oh! Escar Escar, legendaria Y encima legendaria Encima legendaria Legendaria ¿Quién más público? Esta partida la gana, si o si Mira, escúchame, Kitsian Yo gané esta partida Si me toca la nueva escopeta, porque Yo con la nueva escopeta ya Me hago ya como 50 aquí También me gusta la escopeta pesada Le ha dado algo aquí, Kitsian Cuanto yo le he dicho Le he dicho 50 aquí, le ha dado algo Bueno, y ahora callado, ¿vale? Me ha dado aquí de más Más buena escopeta que yo Estamos en zona Te vas a ir de la zona Solo para abrir el cofre Dieta Dieta para cuando yo esté en peligro Hacer choco, choco, choco ¡Pam! Ahora que en realidad Nada más que la voy a utilizar Chicos Cuanto estemos Sí, cuanto Nada más que me quede un tío en la partida La utilizaré La utilizaré Para despistar al tío Y que el tío muera Sabes que yo hago Lo que Sabes que hacía Y cuando Cuanto Yo gané una partida En móvil Sabes que Que así Para ganarla Campear Me Me escondí En un árbol Y el otro Quedaban solo dos personas Y Y me vino los dos Y al otro Se comió el suelo Y gané la partida ¿Habéis escuchado Como mi amigo Ha ganado una partida? No me mire Mira pues ya A mí nunca me mire A mí nunca me mire Pero no me mire A ver Voy a estar aquí escondido Y tienes que mirar Para la puerta Porque ya sabes Lo que voy a hacer ¿No? ¿Pero qué hace? Sin mirar ¿Qué es ya? ¿Qué es ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Hola? A ver, ¿me has estado escondidito un poquito? Yo me escondidía en una... en la acción de una casa. Con un tejado. Vale, pero cállate. ¡Hostia! No, es que tú tienes cámaras, malo, malo. Tú no tienes... Tienes uno. Que te lo cargas, te lo cargas, te lo cargas, no, 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 no. ¡Oh! Ay, chicos, me lo he cargado. Me ha dejado tocar. Por fin te cargas a uno. Por fin te cargas a uno, Urián. Después de esta partida, que a vos vos no te has cargado ni a uno. Ahora la grilleta. Lo que no sé... Ah, claro, chicos. El tío me ha venido a pistola pesada para hacerse la misión de mata a pistola pesada. A pistola pesada. A pistola pesada. A ver... La zona... Seguramente la zona será siempre o en Ciudad o en Soto. Lo que no sé es desde donde me acabé antes de haber disparado. No. Ah, pues desde allí. Ah, no, pues mira desde allí. Ah, no, mira, pues por todas partes. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia, que está ahí! No le da a ninguno. ¡Hostia! ¡Esto es una emergencia! Te vas al mundo de los muertos. Te ha visto. Si tuvieras el Franco ahora, no pasaría estas cosas. Bueno. Con Franco le da un disparo de la causa y se queda cao. Queda como esto. Viene y tú lo haces. ¡Plan! Cae en toda la cabeza. Que te pego otro, eh. Que te pego otro. Un grande presente. Chicos, el tío es una verde. Verde de camino. Así que... ¿Por qué no le pones de regalo una teampa? Vale. Mira, pone ahí arriba. Ahí no, arriba. No, que eso lo rompe. Y si lo rompe... nh, por si no, no. No, no, arriba. No, no... si no, no en la teampa... Fuerte una... Cuando tienes una... Coloca la tarpa. Así va, allá, arriba. Every once,ломar, ahí arriba. Coloca laстра por allá. Está disponible. que te va a venir por delante no se puede la toma ¿dónde? 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 ¿dónde va a matar a ese tío? ¿dónde ha sido cómo te va a matar a esa distancia? ¿es Hacker? sí ¡hola! le van a matar como le maten flip eso por matarme sí eso merecido no ya con YouTube ¡qué monstruo! mira no la comida no la comida comida tembita y es lo mismo que me está pero no adiós amigas del pie